Cuando yo oigo la palabra fútbol, a mi mente viene afición, gente que va a disfrutar, me recuerda mucho a teatro, a un público, me recuerda a un espectáculo en la arena de Verona, donde hay miles de personas que se juntan para estar ahí, para su equipo, para su ciudad, para algo que ellos de verdad quieren. A mí personalmente del fútbol me encanta la manera que trae a la gente que esté junta. Lo digo por experiencia también, porque viviendo fuera, para mí el poder ver los partidos del Mundial o la Champions, el poder juntarnos entre todos y ver los partidos de nuestros equipos o de nuestros países, nos trae mucha felicidad. Es algo muy bonito y lo veo en mucha gente y eso sí que me gusta mucho, el que el fútbol pueda atraer a tanta gente junto. Yo creo que con el fútbol, para que se haya convertido en un fenómeno tan grande, tan amplio y que mueva tanto, yo creo que en realidad los culpables somos nosotros, somos la gente, somos los aficionados, somos los que en realidad nos gusta ir. Hemos hecho al fútbol crecer de una manera impresionante y que mueva todo lo que sabemos que el fútbol mueve. Y yo creo que tampoco es nada malo, porque si igual no hubiese sido el fútbol, hubiese sido igual el béisbol, el baloncesto, el tenis o cualquier otra cosa. Para mí, el nombre del jugador que más memorias, más ilusión, más sonrisas, más todo me trae, es Arconada. Y la razón es porque yo crecí con el nombre Arconada. Arconada siempre ha sido el número uno para todos los Donostiarras. Nunca cambiará, porque yo creo que todo Donostiarras lleva Arconada en el corazón. Y sí, Arconada, Arconada número uno para mí. No hay ni que pensarlo. Bueno, como persona me gusta ser el centro de atención y yo tendría que ser el jugador que meta los goles. Así que sí, me quedo con delantero y capitán. Sí, esa sería yo. Mira, yo quiero recomendar una película. Yo no la he visto todavía. Una cosa que voy a hacer esta semana antes de irme. Me la ha recomendado mi sobrino, mi sobrino David, que es un aficionado al fútbol increíble. Y él ha sido el que me ha hablado de esta película porque a él, con 12 añitos, la ha movido mucho. Y es la película sobre Pelé. Y mira, sin haberla visto, la quiero recomendar, porque según lo que me ha ido contando mi sobrino, es una película que de verdad enseña que para llegar a algo, no solamente a futbolistas, sino a algo que de verdad se sueñe, se quiera, no hace falta ni dinero, ni hace falta condiciones, ni hace falta el... ni siquiera el que la gente crea en ti, sino hace falta el amor propio y hace falta el creer en sí mismo. Y el luchar por algo que de verdad tú como persona quieres que llegas en un sueño que de verdad se realice. Y sí, yo creo que esa película sería una manera de enseñar que en todo mundo, en cualquier mundo que se quiera elegir, en realidad se puede llegar a lo que queramos, a conseguir todo lo que queramos con un poquito de corazón y un poquito de esfuerzo.